Yo soy tu maestra Que supo enseñarte, fui segunda en tu vida Pero primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Cuando estabas afligido en mí encontraste amor Te creías capaz de lo que te pedía tu corazón Junto a ti mis diatrices volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que ha vuelto contigo amor Y que la quieres, la amas Con ella vas a casarte Tratas de hacerme sufrir Pa' que un día llegue a odiarte Pero mientras tú lo intentas Mi amor se hace más grande Yo soy tu maestra Que supo enseñarte Fui segunda en tu vida Pero primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Lo que me dices ahora hermana Te debes resignar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Yo necesito tenerte ya Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Yo necesito tenerte ya Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Sonora Cien por ciento Duro de Navidad De Anailita No hay más Yo soy tu maestra Que supo enseñarte Fui segunda en tu vida Pero primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos Como si hubiesen sido ayer Lo dulce de tus labios Que pa' mí saben a miel Tu cuerpo poco a poco Aguentándose en mi cielo ya Y lo tierno de tu piel Palabras en mis oídos Que me hacían excitar Lo bien que nos sentíamos A la hora de amar Cada minuto, cada segundo Lo soleamos disfrutar, baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestra Que supo enseñarte Fui segunda en tu vida Pero primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama ¡Dios! Tengo que poder見て ¡Uh!